¿Podés venir allá donde está el auto? Ahora me perseguís. Si, pero el poner el teléfono que no se me hace. Es una cruda, a la distancia que tienen que poner. Ah, no en acá. Si no creo, ahí está. ¿Está bien? Bueno, vamos a poner el teléfono. Bueno, después... Ya, ¡corro! ¿Y ahora? ¿Vale? ¿Vale? Ah. ¡Amen tú! ¡La pausa! ¡La pausa! ¡Amen! ¡Amen! ¡La pausa está en el capítulo! ¡Pues a tomar las que nos�e!